Estamos aquí en una nueva reacción Mi compañero épico ha sacado otra canción bastante epicarda, ¿vale? Se llama Latina, no tengo ni idea, no he visto ni una preview, os lo prometo La de Jump fue brutal, ya lo sabéis, fue brutal Con el bloop, 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 y es que a mí ya los efectos que le mete al bloop, bloop, bloop A mí se me va la boca, ¿sabes? Y se me va la cabeza, de verdad Yo solo quiero que este hombre crezca, tío, porque a mí el bloop, bloop, bloop me dio Vamos a ver qué hace con Latina, ¿vale? 139 views, va guay, va chido, la sacó anoche a las... Espérate que cuente 11, 12, 1, 2, 3, a las 3 de la mañana, a las 4 de mi país Y yo a esa hora pues estaba soñando con Peppa Pig, que la ha tirado en el anterior vídeo Y con sus amigos Y bueno, pues nada, vamos a ver qué nos hace con Latina Espero que os mole SofaiBlessed Madre mía, qué hombre, qué locura Brutal, vamos allá, let's go Bueno, como siempre, no olvidéis suscribirse, mi código de Fortnite y tal, ¿vale? Os aparecerá todo por aquí y tal Y nada, vosotros mientras, pues vais dándole al tema, ¿no? Y tal y cual Venga, hasta luego Es un pillín, ¿eh? Ahí donde lo veis, es un pillín Vamos a ver, mi tío Oh, yeah ¿Cómo es? ¿Tú estás haciendo el pelo de Ola, no? ¡Ey, punto logo, Dios! Se ve el videoclip muy bien, se ve el videoclip muy bien Pero vamos, es que es increíble, se ve muy bien el videoclip, tío Muy guapa ¡Para hacer lo que tú quieres, my girl, ay! ¡Muévelo pa' atrás! ¡Como tú lo quieras, pero muevelo pa' atrás! ¡Dame lo que quieres, pero muevelo pa' atrás, girl! ¡Que la quiero bella! ¡Muévelo pa' atrás, trap, trap, trap! ¡Pero muevelo pa' atrás, trap, trap! ¡Ay, que te gusta, tienes trap, trap, trap! Muy listo, cómo combina ritmo, tío Guay Sabe hacerlo muy bien, sabe hacerlo muy bien, eh Buena canción, buena canción, tío Las flashes, eso, de cuando estás ahí con la bolsita de chuche Mola, tío, mola, eh, mola ¡Vamos! Épico Latino gang Qué guapo, tío Bien hecho, tío Mira vos, chuches, qué bien os lo pasáis Tenéis flow, tenéis estilo Que es lo que hace falta Tenéis... sabéis hacer Sabéis hacer música, ¿vale? Son de las primeras, pero sabéis hacerlas muy bien Y si la otra te llega a 10k Y era casi tu segunda canción De verdad, sigue No hay otra cosa que puedas hacer Ole, ole tu huevo Ole, ole, di que sí La muchacha la verdad está bastante dura, ¿no? Vamos al tema, vamos al tema Eh... Sencillamente Épico, así que nada Solo hay que decir que Épico ha hecho una cosa Bastante épica Y... Suscribiros si os ha molado Dejad vuestro like Código de fornique Eh... Seguidme en Instagram Y nada Ha sido un placer Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y más Vaya locura De canción Hoy hay 5 vídeos, ¿eh? Atención Que esto hoy Hay 30 Les vemos en el próximo vídeo Les vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!